Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 2 del Astra y este juego que los había dejado abandonado, así que bueno, vamos a seguir acá y vamos a ir a las habitaciones que nos faltaban, así que bueno, vamos. Vamos a ir a las habitaciones. Vamos. 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 Gracias. Gracias. Bueno, y acá es donde tenemos que poner el nombre Teos para que funcione. Gracias. 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 Gracias.